Se trata del primer acto inaugural que Ignacio González ha realizado como presidente de la Comunidad de Madrid. El Centro de Salud Campohermoso va a dar servicio a más de 12.000 vecinos con unas instalaciones modernas, como ha manifestado el alcalde de Humanes, José Antonio Sánchez. Mientras tanto, el presidente, que ha estado acompañado por el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, ha asegurado que este centro de salud es el número 21 que inauguran en la zona sur de Madrid y el número 77 de toda la región, por lo que ha destacado la apuesta y el compromiso de la Comunidad de Madrid con la sanidad. Con la inauguración de este segundo centro de salud de este municipio, que va a atender a una población de más de 12.000 habitantes y que hace el número 21 de los centros de primaria que nosotros hemos construido en el sur. Si alguien ha hecho un esfuerzo importante por reequilibrar territorialmente nuestra comunidad y nuestra región con infraestructuras punteras, tanto en sanidad como en educación, como en transportes, como en comunicaciones, ha sido el gobierno del Partido Popular a lo largo de estos nueve años. El presidente González ha explicado que se ha hecho un esfuerzo de racionalización de recursos y que los profesionales del centro serán destinados desde otros centros de salud, ya que se trata del desdoblamiento del centro actualmente existente en Humanes. Precisamente este punto ha sido criticado por la oposición socialista del municipio. Gracias. 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 Gracias.